Bueno mi gente, hola que tal fanáticos del mundo del wrestling, saludo aquí, ellos latinos, usted prenda su like, active su comentario, tengo una noticia muy interesante que ha pasado hoy en el mundo de la lucha libre profesional, Logan Paul firma contrato con WWE Una noticia muy muy interesante, repito, la mega super estrella del internet, el boxeador profesional Logan Paul ha firmado un contrato con WWE, la noticia fue cada, se dio cada conocer por el mismo youtuber a través de su cuenta oficial de Twitter Oigan para allá, oigan para allá, esto es un logro muy muy grande para Logan Paul Dice aquí, voy a seguir leyendo, aquí le voy a leer el artículo, aquí dice, acabo de firmar con la WWE, fue un encuentro muy bueno pero bastante sorprendente el mensaje que dejó Paul, tanto sus fanáticos como de la WWE A los pocos minutos la empresa publicó la noticia en su sitio web oficial junto a varias fotografías incluyendo la siguiente en la cual se captura el momento exacto de que Logan Paul De 27 años de edad, firma contrato Logan Paul, con todo un éxito youtuber, actor, boxeador y ahora super estrella de la WWE Hace un par de días sonaban rumores que Logan Paul iba a regresar a la WWE Sobre todo porque The Miz lo estaba mencionando y burlándose de él en Monday Night Raw Ya que podía entrever un posible combate entre ellos en el evento premium de SummerSlam 2022 Bueno, 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 lo que sí fue una sorpresa total es que haya firmado un contrato con la empresa Pues eso significa que su regreso no será por solo una noche sino estaría involucrado en más rivalidades Y otras luchas una vez culmine su rivalidad con The Miz La firma de contrato se dio hace pocos minutos en el Titan Towers de la WWE Las oficinas centrales de la empresa en Stanford, Connecticut Luego de que una reunión con la presidencial interina de la WWE Stephanie McMahon Y su esposo ejecutivo y ex luchador Triple H Quien de hecho fue pieza clave para la llegada de Logan Paul a la WWE Señores, dejen su like, activen tu campana Logan Paul firma con la WWE Esto es un contrato muy muy interesante y me encanta ¡Ah! 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 Gracias.